Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensas Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya no entra tu llave Esa calentura que otra te alabaje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Que esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes Tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te consiste en la quemate No creo que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamante Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Mientras que entré en depresión Y yo viviendo plena Supieron que estaba sola Y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió el tema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena